hola qué tal bienvenido a este nuevo vídeo en el canal de snifferlabs soy jose moruno acadima creador del proyecto snifferlabs.com y hoy vamos a estar hablando sobre obsidian y en particular sobre el manejo de los templates en obsidian en este primer vídeo vamos a ver el plugin del core es decir templates en el próximo vídeo vamos a hablar sobre templater y ya es un plugin un poco más avanzado así que lo primero que necesitamos como en todos los vídeos es irnos a obsidian estamos creando una nueva nota que va a ser de templates y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a settings una vez que nos dirigimos a settings nos vamos a la parte de core plugins y en core plugins vamos a irnos a lo que son vamos a activar en realidad la función de templates que como ves está acá insert template content from a folder of template files lo marcamos una vez que lo tenemos marcado tenemos que dirigirnos acá en la parte izquierda vamos a tener activo en la parte de core plugins nos dirigimos a templates y tenemos estas tres opciones template for the location date format y time format tenemos que especificar una carpeta donde vamos a tener nuestros templates regularmente para eso vamos a irnos a nuestro a nuestro árbol de directorios y lo que vamos a hacer es crearnos esta carpeta nueva carpeta y le vamos a llamar templates tú puedes llamarlo con el nombre que quieras en la ubicación que tú decidas no vas a tener ningún inconveniente una vez que lo tenemos esto configurado nos venimos nuevamente y acá nos dirigimos a templates una vez que tenemos esto configurado ya lo tenemos listo para trabajar con obsidian un punto muy importante es que nos vamos haciendo acá templates vamos a crear una nueva nota y acá le vamos a llamarle template yo regularmente tiendo a usar tpl tpl punto y el nombre del templo puedes puedes manejarlo este punto como lo desees tpl punto nota diaria entonces qué es lo que vamos a escribir en una nota diaria todos los días vamos vamos a escribir por ejemplo tareas por realizar y luego empezamos a especificar cada una de nuestras tareas entonces con el fin de que obsidian nos automatice esto vamos a ir cargando aquí primero tenemos aquí la tarea por realizar los reuniones y aquí podemos poner link participantes decisiones tomadas y esto lo vamos a cargar en nuestro tpl template ahora como llamamos para eso ejecutamos control p y vamos a escribir en place y acá tenemos insert template al hacer clic automáticamente nos ha cargado nuestra nota del template entonces para nosotros al momento de trabajar sólo tenemos que hacer el llenado de esta información pero dentro de lo que trabajamos con obsidian tenemos tres funcionalidades principales las cuales son title que nos va a ayudar a definir el título de él de la nota luego tenemos el otro comodín que es date y por último que es hay estas tres funciones principales que acá estamos viendo nos va a permitir hacer algunos cambios dentro de lo que estamos nosotros trabajando title date and time entonces acá vamos a poner por ejemplo fecha y lo único que vamos a adicionar aquí es el término date porque le estamos indicando que nos genere el formato de la fecha el formato de la fecha que nos registre luego el time podríamos poner ya esto es principalmente cuando quieres trabajar con lo que son nuestros metadatos en el yaml date que sería la fecha y directamente date o created cuando ha sido creado y ya ponemos la información que nosotros estemos deseando ahora vamos a hacer esta prueba con la fecha con la cual estamos empezando a hacer este proceso vamos a eliminar esta parte de acá y vamos a ejecutar nuevamente insert template como es nuestro único template de forma automática nos está cargando este único template como ves aquí ya estamos llenando la información con los datos que estamos obteniendo le damos una nueva nota y en esta nueva nota la vamos a denominar por ejemplo de un artículo, una URL, lo que nosotros estemos llegando a leer vamos a poner a created la fecha luego aquí en el artículo vamos a poner lo primero que vamos a agregarle acá que va a ser title el título de la nota que vamos a mencionar puntos importantes referencias y suscríbete a Snifferlabs esta forma de que tú puedas trabajar puede ser un checklist para mandar un correo electrónico, información adicional y esto te va a ayudar a hacer lo que tú estés tomando en cuenta por ejemplo acá vamos a ver revisar fuentes de información verificar enlaces y probar la fuente aparte aquí vamos a poner nota tomada en fecha y esto lo vamos a manejar de la siguiente forma aquí vamos a mencionarle date y acá type que es la fecha y la hora que estamos nosotros referenciando para nuestra toma de nuestra nota en específico pero qué sucede si por ejemplo en la parte de la fecha o en el tiempo queremos que la toma de la nota en el tiempo sea hora hora dos puntos minuto dos puntos y segundo que nos tome más los segundos entonces estamos agregando este segundo punto vamos a ejecutar nuevamente insert templates y acá ya nos van a aparecer el listado de nuestros templates vamos a ingresar article nuestro artículo y vemos que acá ya nos están tomando la información y la referencia el título de la nota es templates está referenciado con este nombre puntos importantes acá ya tenemos lo que nosotros hemos marcado la nota fue tomada en fecha del 14 de agosto del 2022 a las 23.08.52 segundos entonces de esta manera empezamos a cargar un poco más allá de la forma como podemos trabajar en obsidian estos templates te va a habilitar una posibilidad en agilizar tu toma de notas un punto más que te recomiendo que regularmente lo puedas hacer es irte a los hotkeys vamos a buscar aquí en hotkeys templates y acá tenemos algunos hotkeys insert current date insert current time que lo podemos configurar para que nos marque a partir del template el date and time de la hora actual luego tenemos templates insert template vamos a seleccionar y vamos a presionar control alt t entonces aquí vamos a cambiar el nombre de la nota le vamos a llamar visita suscríbete a sniffer labs y vamos a escribir control alt t entonces aquí ya tenemos la llamada directa a lo que estamos realizando y como ves el nombre de la nota vas a hacer nuestro primer heading con esto tenemos la información ahora que sucede si queremos insertar la fecha actual ya nos está insertando o si queremos insertar el current time del mismo modo nos está registrando si te ha gustado este vídeo por favor suscríbete dale un me gusta y compártelo si quieres algún otro vídeo que tratemos en esta serie de obsidian háznoslo saber en los comentarios y como lo dije en la presentación del canal estamos en un proyecto de seguridad informática con un toque de productividad por lo tanto cada semana estaremos con un vídeo relacionado a obsidian así que sin más nos vemos en un próximo vídeo adiós con un próximo vídeo con un próximo vídeo